Suéltalo, compañero Nacho, escuche por favor Ay, díganle a Poncho Zuleta Que aquí le manda a Gustavo su despedida Que ya no me queda nada Ya regalen mis canciones Se calla una voz herida Se aleja con sus pasiones Me enviaga la tristeza Se mueren mis amigos Como el pintor Molina Que duerme sobre el olvido De una casita de palma Ay, del viejo valle querido Como el pintor Molina Que duerme sobre el olvido De una casita de palma Ay, del viejo valle querido Yo vengo de aquel pasado De canciones y ternura De grano con cada noche Mi verso lleno de eternidad Desempolvando recuerdo Mi voz se torna muy triste Amores que se me alejan Hace más larga mi soledad Hace más larga mi soledad Pero volveré Pero volveré Con la nota alegre Que el pueblo quiere Es que el corazón Siente un palpitar Está enamorado Y el amor hiere ¡Siente un palpitar ¡Siente un palpitar! ¡Sí! ¡Siente un palpitar! ¡Sentimentaliza la guitarra! ¡Sentimentaliza! José Quinteraza ¡Escucha sentimiento en esta guitarra! ¡Voy a llorar, Julio! ¡Voy a llorar! ¡Voy a llorar, Julio! ¡Voy a llorar! Amores que van y vienen, el mundo da tantas vueltas desconocidas Te alegran o te entristecen, te marcarán en la vida Si vives enamorado, más grande será tu herida Siempre oculto el silencio, amargas realidades Pero a veces no puedo lastimar tanto mi alma Y un gran suspiro me sale, ay que me hace perder la calma Pero a veces no puedo lastimar tanto mi alma Y un gran suspiro me sale, ay que me hace perder la calma Yo vengo de aquel pasado, de canciones y ternura Te grano con cada nota, mis besos llenos de eternidad Desenvolvando recuerdos, mi voz se torna muy triste Amores que se me alejan, hacen más larga mi soledad Ay pero volveré, pero volveré Con la nota alegre que el pueblo quiere Es que el corazón siente un palpitar Este enamorado y el amor hiere El corazón siente un palpitar Ay ya la hora de ver El corazón siente un palpitar Y el corazón siente un palpitar Que el corazón se parece a ti Y hasta todos quinterazas ¡Ale! Gracias por ver el video.